¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Aplausos a nuestra madre! ¡Aplausos a nuestra madre! ¡Viva la Iglesia Católica! 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 ¡Oyenos, Madre de Cristo! ¡Oyenos, Madre de Dios! ¡En esta canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor! ¡A la casa de nuestro Dios misericordial y en nuestra vida tener gracia, paz y luz! ¡Oyenos, Madre de Cristo! ¡Oyenos, Madre de Dios! ¡En esta canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor! ¡Maldra de Dios! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!